En su intento por contribuir en la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico y cultural de la localidad, el Ayuntamiento aprobaba en pleno hace unos días la realización de obras de mejora sobre los molinos de viento. Unas actuaciones que supondrán cambios en las aspas en los que sea necesario, tratamiento interior y exterior de carpintería, pintura interior y exterior, así como un repaso general y puesta a punto de los mismos. De esta manera se devolverá gran parte del aspecto original a un lugar emblemático desde el punto de vista turístico, invirtiendo para ello unos 121.000 euros de los cuales el 80% correrá cargo de fondos europeos. Precisamente y para acelerar las obras, el consistorio en sesión plenaria decidió acogerse a la convocatoria de la Diputación Provincial para adelantar dichos fondos. La financiación procede de fondos europeos y que hasta que ese dinero llegue el Ayuntamiento se va a financiar a través de la Diputación. La Diputación ha puesto a disposición de los ayuntamientos un dinero, entonces se ha convocado esta puesta a disposición y lo que va a hacer el Ayuntamiento, que esto fue lo que se llevó a Pleno, la solicitud de un préstamo que será a coste cero. Entonces a través de este dinero nos dará liquidez para acometer el proyecto y posteriormente será reintegrado a través del Fondo Europeo, como hemos dicho. En este mismo sentido, el Pleno aprobó la solicitud de cesión gratuita en propiedad o del uso del silo de la calle Pedro Muñoz. Una instalación sobre la que se actuará a medio y largo plazo con la puesta en marcha de diferentes servicios, pero que previamente se utilizará para desarrollar el proyecto Titanes, financiado íntegramente por la Diputación Provincial y que concederá al espacio una estética diferente gracias a la participación del colectivo de personas con capacidades diferentes. Consiste en embellecer estos lugares. Este proyecto de arte está llevado a cabo por artistas de reconocido prestigio y además promueve la inclusión social a través del arte. En este caso, en Campo de Cristana, el artista encargado para este mural será Ricardo Cabolo. Y además hay que destacar, como decimos, el tema de la inclusión social porque los chicos alumnos del Centro Ocupacional, a través de la entidad laborvalía, van a acometer los trabajos de pintura también en la fachada de estos edificios anexos. En cuanto a otros asuntos aprobados en pleno municipal, destacó el establecimiento de una nueva ordenanza municipal para regular la prestación del servicio de pesaje de la báscula municipal, con la que se aclaran cuestiones relativas a los precios públicos, el acceso al mismo y los procedimientos administrativos y jurídicos de su funcionamiento. Términos que anteriormente no se habían tenido en cuenta y con los que se vela por la transparencia y el funcionamiento eficaz de este servicio público anteriormente gestionado, según el equipo de gobierno, de manera un tanto arbitraria. Para este nuevo equipo de gobierno la transparencia, el funcionamiento eficaz de los servicios públicos y, obviamente, como es fundamental el respeto a las normas, van a ser ejes fundamentales de esta actuación. De esta manera se aclaran y se superan determinadas actuaciones anteriores que consideramos que han sido poco transparentes y además arbitrarias. Es cierto que este servicio se venía prestando, pero no existía una tasa reguladora de esos precios y el problema principal que nosotros estamos detectando es que ese dinero aquí, al ayuntamiento, bueno, pues no se ha estado ingresando. Entonces, esto nos obliga a poner este asunto en manos de la Fiscalía para que esto se aclare. Acuerdos y decisiones que, como afirmaron las concejalas, ponen de manifiesto el interés del equipo de gobierno por una nueva estrategia turística y por el cuidado de los servicios municipales.